Muy buenos días a todos, todas. Gracias por acompañarnos de madrugada en Alfredo en directo. Hoy, viernes 8 de julio del año 2021. Gracias a nuestros mecenas por su colaboración y soporte a que este espacio pueda llegar a ti. Tú también puedes aportar a nuestra permanencia con tu colaboración y apoyo. Debajo te dejo el link con los detalles de cómo puedes contribuir con nosotros. Gracias. 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 Gracias por estar con nosotros en estos relatos análisis. Gracias. 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 Revolucionario Dominicano PRD La Condición de Partidos Mayoritarios. Esta resolución trata sobre el criterio para la redistribución de la contribución económica económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en virtud de la sentencia dictada por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo y de acuerdo con este documento los beneficiarios de la distribución económica que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección recibirán el 80% de la contribución del 80% de la contribución del 80% de la contribución del Estado. De todo esto, podemos ver que el PLD sigue cometiendo los mismos errores que le sacaron del poder en el pasado año 2020 y corre el riesgo de sufrir otra aparatosa derrota, pues ha olvidado mirar al futuro. Además, el PLD está golpeando a sus aliados más leales, algunos de los cuales, como el Partido Revolucionario Dominicano PRD, se benefician de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Y la acción de apelar el fallo no le es de conveniencia, porque con ello el otro partido oficial está alejando a potenciales aliados para las elecciones del año 2024. Y de todas formas, continuar con este absurdo no evidencia ereditual ganancias políticas. En términos económicos, el PLD no sólo estaría tratando de afectar a la fuerza del pueblo, el partido del expresidente Leónel Fernández, sino a los demás partidos. Y eso a quien beneficia en términos políticos es al Partido Revolucionario Moderno, PRM. ¿Se dan cuenta de las gallolocadas que comete el Partido de la Liberación Dominicana? Digo que se beneficia el PRM porque esa estupidez distancia al mismo PLD de los otros partidos de oposición. Másime, que el PRM no participa de manera directa en un conflicto en el que fijó previamente en la posición de que no emitiría opinión. De manera que nueva vez el PRM le da lesiones de estrategia nivel Dios al PLD de Danilo Medina. El ungido, el enano tenebroso de Arroyo Cano y mantiene excelentes relaciones con los partidos de oposición que fueron aliados suyos en las pasadas elecciones. Muy contrario a lo que está haciendo el PLD. Algo muy importante y catastrófico. Si el PLD no tiene ganancia de causa ante la Suprema Corte de Justicia, algo que es muy probable, sumaría además de otra derrota legal, una derrota nueva política. Y estos dos últimos años acumula más de 20 derrotas, lo que podría fortalecer su imagen de organización que desarrolla estrategias erráticas que nosotros hemos dicho muchas veces y que terminó sacando al PLD del poder. Y aún en la oposición sigue siendo errático en sus estrategias de verdad que realmente el PLD de Danilo Medina no coge cabezas y sigue ensimismado en ese pasado glorioso que ya no acaricia. Mientras tanto, el PRM sin mover la mano continúa colocándole banderillas de la mano del expresidente Leónel Fernández y la fuerza del pueblo, aunque el danilato no quiera verlo. Gracias a Farmacia HCD con medicamentos de calidad y a precios razonables en la corazón de Jesús, Almirante Caña, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-414-0006. Farmacia HCD, donde usted es lo más importante. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces, Tamara Pichardo, le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del sol. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono 305-244-1584. Tamara Pichardo, la experiencia a su servicio. Me gustaría conocer sus opiniones y comentarios sobre esta entrega. Déjalo escrito aquí debajo en los comentarios. Y si te gustó, compártela con tus contactos predilectos y dale like. Si te parece bien y gusta lo que estamos haciendo en esta comunidad, pues suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Nosotros nos vemos en cualquier otro momento.